Rock it down, thank you Estoy, buscando la manera de volver Volver a ser lo que éramos ayer Muriendo por dentro, viviendo un infierno Pero ya no te puedo ver Yo ya no soy feliz, no te olvidé Si una vez fui feliz, es por ti mujer No te vas a insistir, otra le iré Y la gana me mata tenerte en mi cama Besarte completa como te gustaba Yo sé que ahora día no me sirve de nada Tirarte mensaje que no contestas Yo todo lo hice por ti Muy pocas veces lo hiciste por mí Cuando decía que era tu kill Ahora no sientes lo mismo por mí Yo no me hablaba la última vez Solo quería que tú estés bien No te olvido, mala mujer Mala mujer Mujer Sálvame la vida, cura mis heridas Ya no siento el calor No sos quien me cuida Toda esa mentira que creí Duriéndome, ahogándome, ahogándome No te encuentro, no Ahogándome, ahogándome Sobre tu piel Quiero tu cal No quiero espacio, quiero tu pasión Si no te encuentro, siempre me encasco Sube los lacios, con esos tacos Báilame lento, baila despacio No soy perfecto, no soy pa' tanto Pero yo sé que a vos te encanta Sé que despierto, que ven a verme Pero ya no viene el rato No, sálvame la vida Cura mis heridas Ya no siento el calor No sos quien me cuida Toda esa mentira que creí No soy perfecto, no soy perfecto, no soy perfecto 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 Gracias por ver el video